Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrandear Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrandear Soy un hombre divertido Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por esto nunca me encantó Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De volarme la fiesta Buscarme una jeva y reírme de ti Conmigo Conmigo Porque a mí se me respetan Conmigo Porque a mí se me respetan Señores Vamos a comenzar Ahora un jueguito En el que necesitamos La participación De la banda Y la participación De ustedes También directamente Como diría Tony Echavarría Campumbo Todo lo que yo diga Usted lo repite Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Véngase un poquito Véngase un poquito Véngase un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Dance un poquito Una palmadita Una palmadita Una palmadita Seguimos Sí Seguimos Sí Paramos No Paramos No Seguimos Sí Seguimos Sí Paramos No Paramos ¡Aga! ¡Viva mi Quisqueña! ¡Viva! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Panamá! ¡Viva! 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 ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras!